prietaz Duelo es mi turno Tado Tado Invocación sino termino mi turno no he pasado di un minuto wey si no mames... esperate eso te entiende sabes este dolor solamente me da mas fuerte y lo voy a cojaaaaaaaaaaaaaaa no ¡Hazzo! 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 Invocación Synchro! Termino mi turno. Termino mi turno. ¡Ohhhh! ¡Ni mi 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 mi! ¿Qué es esto? ¡Ni tu te vayas! ¡Ni tu te vayas! ¡Ni tu te vayas! ¡Ni tu te vayas! CC por Antarctica Films Argentina